¿Qué es el resultado final de la reforma tributaria para las finanzas públicas? ¿Qué es el resultado final de la reforma tributaria para las finanzas públicas? Una suma gigantesca de dinero, muy superior a lo que se aspira a recaudar con la reforma tributaria. La conclusión es elemental, es aritmética. El gobierno no solamente no ganó la expectativa de 22 billones de pesos adicionales, sino que ha perdido una cifra por lo menos igual a esa. Se estima en 40 billones de pesos el aumento del valor de la deuda externa de Colombia. Eso es catastrófico, pero hay algo que no se ha examinado y que yo quiero proponerles a ustedes, y lo hago con toda delicadeza y con todo cuidado. La deuda externa de las entidades privadas. ¿Por qué las cifras están claras? Debemos una cantidad enorme de dinero al exterior, lo debe el gobierno que es el principal prestamista, lo deben instituciones públicas que prestan mucho dinero, pero lo deben los empresarios. La gente que se endeudó en el exterior, porque era buen negocio, porque los intereses en el exterior eran inferiores a los intereses que había que pagar en Colombia, y porque al final se pagaba con un dólar que se comportaba razonablemente. La suma de la devaluación proyectada y de los intereses que se pagaban, daban como buen negocio endeudarse en el exterior, y la gente se endeudó en el exterior. Y por obra de esta reforma tributaria, por cuenta de las declaraciones del gobierno, por la persecución al petróleo y al gas, y a las empresas productivas y al patrimonio de la gente, se produjo una devaluación que encareció el dólar de la noche a la mañana a niveles inusitados. Es lo que llamamos los petrodólares, que ayer cerraron en la cifra no despreciable de 5.100 pesos. Si se compara con los 4.000 pesos que valía el dólar cuando fue elegido Gustavo Petro, tenemos una devaluación de 1.000 pesos, el 25% del valor del dólar. Eso significa, queridos amigos, que el que debía dólares está debiendo 25% más, y que tiene que pagar intereses sobre esa cifra extravótica. ¿Qué va a pasar? Nos preguntamos. ¿Quiénes son los endeudados en dólares en el exterior? Que van a tener que pagar con el producto de una economía más estrecha, de una economía menos dinámica por obra de la reforma tributaria, pero ese es otro cuento. Lo cierto es que tendrá que pagar un 25% más de lo que debía hace tres meses. ¿Alguien ha hecho esa cuenta? Desde luego, cada deudor la tiene clara. Cada deudor ha mirado y ha dicho, yo debía un millón de dólares en términos reales, ahora debo un millón doscientos mil. Soy capaz de pagarlos. Ese sobreendeudamiento me resulta fácil o posible de asumir, teniendo en cuenta que gano en Colombia el dinero con que pagar la deuda externa y la economía colombiana va a ser cada vez menos dinámica y menos confiable. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué están diciendo los deudores? Cada uno tiene su propia cuenta. ¿Alguien ha hecho el estimativo global? El ministro Ocampo, que ha estado tan eufórico con la aprobación de la reforma y que no ha hecho la cuenta de lo que la reforma le cuesta al propio Ministerio de Hacienda por el encarecimiento del dólar. No ha dicho una sola palabra de lo que le puede costar al país por el encarecimiento del dólar para las deudas privadas. Las deudas que tienen todos, que tienen las empresas que hacen esto o aquello, las empresas financieras, los bancos, las industrias, todos los que están endeudados en el exterior de la noche a la mañana vieron que su capital de deuda es un 20% superior al que tenían. ¿Eso es manejable? ¿Eso es factible? ¿Van a ser muchas las quiebras que se produzcan por ese efecto? Todos se van a resentir, desde luego. Cualquiera que debe dólares está resentido. Eso es un hecho palpable y visible. ¿Resentido hasta dónde? ¿Hasta el extremo en que haciendo un gran esfuerzo pueda seguir cumpliendo sus obligaciones? ¿O hasta el punto en que esas obligaciones ya superen su capacidad de pago y lo conduzcan a la quiebra? Nadie ha hablado del tema del endeudamiento privado. Nadie. Todo el mundo pasa de puntillas frente a este aspecto. Como esta es la hora de la verdad y aquí estamos para decirla como es, ponemos de presente este hecho, que el encarecimiento inaudito del dólar, obra de un gobierno improvidente, de una reforma tributaria escandalosa, va a conducir a una situación económica difícil, a los que tomaron créditos en dólares, porque era más económico endeudarse en el exterior que endeudarse en Colombia. Queridos amigos, de esta situación nadie habla, de estos hechos nadie se ocupa. La hora de la verdad sí, porque por eso nos llamamos de ese modo, porque decimos la verdad sin contemplaciones. Pase lo que pase y volvemos a preguntarnos en qué afecta a la economía privada, al deudor privado, el encarecimiento del dólar. Cuando ese deudor tiene deudas en el exterior, ha visto su capital de deuda incrementado por lo menos en un 20% en dos meses. Ese es un golpe enorme para cualquier deudor en cualquier parte. ¿Qué pasará? Ya lo veremos. Para verdad es el tiempo. Y yo le pregunto, Demar, no para qué poseemos de grandes economistas, sino de personas con sentido común. ¿Por qué se endeuda una persona, una empresa en el exterior, en lugar de endeudarse en Colombia? Por mejor, mejor estás de interés. Pero claro, porque le cuesta menos. ¿Por qué le cuesta menos? Pues obvio, obvio. Entonces la gente se endeudó en el exterior porque le costaba menos, porque el dólar tenía un aumento muy pausado. Inclusive en algunas ocasiones lo que había era una revaluación del peso colombiano. El dólar era una mansa paloma y porque la tasa de interés en el exterior es inferior a la tasa de interés que cobraban los bancos colombianos en el momento. Por eso se endeudó la gente en el exterior. Mucha gente. ¿Cuánto vale la deuda externa privada de Colombia? Dele una miradita a eso. ¿Cuántos miles de millones de dólares valen las deudas externas privadas de Colombia? La deuda, quite la deuda externa del gobierno. De esa ya hemos hablado. El gobierno está debiendo una cantidad de dinero tremenda que va a ser muy superior a lo que reciba por la reforma tributaria. El gobierno hizo el pésimo negocio de producir, de provocar esta devaluación a través de una reforma tributaria escandalosa e improvidente. Pero bueno, eso afectó sus finanzas y las finanzas de los particulares. Cuando tenga la cifra me cuenta de mar. Son decenas de miles de millones de dólares que deben los empresarios, la gente de trabajo, el que tiene su negocio, lo deben en el exterior y lo tienen que pagar como se pagan las deudas externas. En dólares. En dólares. Y los petrodólares ayer anochecieron a 5.100 pesos y valían menos de 4.000 cuando Petro fue elegido presidente de la república. Un encarecimiento del 25% cuando menos de la deuda es un golpe tremendo para cualquier organización económica. El tema es que estamos en manos de gente que habla de economía, doctor Fernando, ni más faltaba que uno pretendiera posar de ello, usted es economista, pero en el Congreso de la República hay unas personas que no pasaron por una facultad, que no tienen la menor idea de lo que están diciendo y todos los días entregan declaraciones en cualquier sentido. Y vea usted, había dicho por ejemplo Bolívar que una vez aprobara la reforma tributaria el dólar caería y no fue así, no fue así, el dólar siguió subiendo. Al contrario, subiendo más, subiendo más porque la gente sale corriendo cuando le van a agravar el patrimonio. Ayer veía a Oviedo que normalmente es un hombre tan ponderado y tan serio, hablando de la maravilla del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio lleva a mucha gente a decir, bueno, aquí me cobran por el patrimonio que tengo, en el exterior no me cobran, en el exterior es gratis tener mi dinero, aquí voy a tener que pagar. Por no haberme gastado la renta que obtuve y por la que ya pagué impuestos. Entonces esa cuenta la está haciendo la gente y por eso los colombianos deben en el exterior decenas de miles de millones de dólares que usted nos dirá pronto cuando lo vea exactamente cuántos son.